Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Se hace presente. Desde este momento, el talento joven de la música de Tierra Caliente, Johnny Ramírez. Mi niño soñé a lo grande y me puse a trabajar. Johnny Ramírez. El dinero y un buen abogado salió bajo fianza y se alcanzó a pelar. El talento y la preparación se fusionan, creando una nueva forma de interpretación con sencillez, tarisma y entrega. Johnny Ramírez. Señores, mil veces cuando de ti me acordaba. Aquí, ante toda su gente, creando un estilo público en la música de Tierra Caliente. No cantarás. No vivirás. Y nunca, y nunca olvidarás. ¡Sony Ramírez! En cualquier momento, si el hijo imagino, su suerte te cambia. Llega la revancha y te vas para arriba. Con su estilo de Tierra Caliente. Esto es real. ¡Cautívate con su música! ¡Aquí viene! ¡Del pueblo y para el pueblo! ¡Si no vas a ser tierra de ti, me lo entiendes! ¡Yo aquí me salgo! Creando un estilo único en la música de Tierra Caliente. ¡Queda contigo! ¡Johnny Ramírez! ¡Sony Ramírez! ¡Opa, el gordo de allá de guerrero! ¡Los papales de ranchito! ¡Dónde crees el que más quiero! ¡Me gusta trabajar con... ¡Porque me gustan los lujos! ¡Lo bueno cuesta dinero! ¡Joni Ramírez! ¡Iniciam! ¡Iniciam... 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 Con los pocos de los éxitos, una artista internacional para seguir saludando gravemente a toda la gente hermosa que nos está acompañando aquí. Por favor, bienvenidos y continuamos, continuamos con otro de los éxitos. Se llama, se llama La Rebarcha APT, venga. Y vamos a continuar con una bonita, bonita, un gran saludo a todos los cómodos que nos han apoyado. Y vamos, le ponemos, le entregamos, lo mide a Gary y a los cuatro solicitados, venga. Los cobardes pronto los eliminé y así me gané el respeto del señor Don J.P. Tengo buen entrenamiento. Y eso lo sabe el gobierno porque conmigo han peleado. Saben que yo fui soldado, estoy bien capacitado. Muchos ya saben mi nombre. Y habrá que soy un sicario, pero están equivocados. Yo solo hago mi trabajo. Eliminar los contrarios. Le ponemos, le ponemos el saludo. Le mandan el señor Pata. Gracias, abrazo. Bienvenido. Le mandan el señor Pata. Me acuerdo, lo tengo que hacer de la historia. Con lo que yo sufriré. Con lo que yo no me he quedado, pero no se me ha pedido. Es decir, mira, son peores grandes, si eso no lo sé, me pide. Por eso prendo cuidado, casi no me dejo ver. Ha tocado con la guarida y no me han podido vencer. Una vez subo a la ciudad, pero me recuperé. Los cientos ahora cambiaron, ya no es lo mismo de ayer. Yo tengo gente a mi mando, también respeto y poder Tengo buen entrenamiento, y eso lo sabe el gobierno Porque conmigo han peleado, saben que yo fui soldado Estoy bien capacitado, muchos ya saben mi nombre Yo lo he hecho yo sin cario, pero están equivocados Yo solo hago mi trabajo, eliminar los contrarios